Continúo entonces con esto que venía leyendo, retomo aquí con lo que terminé en el audio anterior. Retomo la lectura directamente para que quede más claro lo que veníamos diciendo. Retomo el comienzo de este párrafo. Sí, como ya hemos visto, Boyce ha identificado, en primer lugar, su voluntad de expresión con la esfera de su experiencia personal. O sea, Boyce ha decidido que la expresión arte no solamente es la mixtura de aquellas categorías académicas que ha aprendido en su formación como artista en la Academia de Düsseldorf, sino que además ha decidido que a esa mixtura la va a, digamos, a enriquecer con un elemento más, como cualquiera de los que ya existían en esa mixtura posible, ¿no? Que es su propia vida. O sea, la vida de Boyce va a ser un elemento más de ese mix media, ¿no? De esa técnica mixta que va a ir resultando como primeras posibilidades de la primera posmodernidad crítica de la modernidad, ¿no? Retomo entonces y continúo. Sí, como ya hemos visto, Boyce ha identificado, en primer lugar, su voluntad de expresión con la esfera de su experiencia personal. Al presente es la vida misma, en todos sus aspectos, lo que pretende representar. Si Cézanne declaraba que quería crear una armonía paralela a la naturaleza, Boyce, por su parte, quiere crear en su arte un equivalente de la vida, del nacimiento a la muerte, de la existencia individual hasta el contrato social, del soporte biológico hasta la organización política, de la materia al espíritu, de lo concreto a lo espiritual. En esos años se establece la axioma que ha de presidir la evolución entera de la problemática de Boyce, dos puntos, arte igual vida. Y esto se puede leer también al revés, ¿no? Vida igual arte. Su obra, entonces, se dedica a la comprensión de la totalidad de la realidad, en primer lugar, a través de su exposición. En este sentido, las críticas e incluso los groseros reproches que se le hacen a Boyce de cientificismo, de idealismo, de demagogia, son infundados y solo demuestran la incomprensión de que es objeto a uno y su obra, ¿no? En el momento en que se escribió esta biografía, año 84, 1984. Él nunca ha pretendido, dice Le Marché Badeu, en efecto, sustituir al científico, al político o al filósofo en el sentido institucional. Sostiene Boyce, en cambio, que la realidad visible, cuantificable, sistematizable, capitalizable en el saber y en la gestión del saber, no es la realidad, sino su racionalización, es decir, una etapa secundaria de la realidad que, al pretender explicarla, excluye de ella todos los elementos y los procesos enigmáticos e incuantificables, entre los cuales coloca Boyce, en primer lugar, a la creatividad. Esto de no buscar sentido, que hablábamos, ¿no? Un poco eso. Identificación también, claramente, con este precursor que fue Duchamp al respecto. Duchamp y todos esos otros movimientos que también hicieron eco de todo esto, esto que está nombrando aquí mismamente, por ejemplo, el movimiento dadaísta, o el dadaísmo, o el dada, para ser más justos, ¿no?, con la manera de expresar eso, aquello. Continúo, entonces, leyendo. Dice la Marche Badell, continúa diciendo. De esta manera, los materiales, por ejemplo, empleados por Boyce, empleados por el artista, no se deben cosificar dentro de un significado o una función unilineal. Es cierto que la grasa representa, por ejemplo, un principio simbólico, pero la denotación de este principio puede variar según los objetos o las situaciones en donde interviene esta materia. En algunas acciones o en determinados objetos, la grasa, en razón de su maleabilidad, representa el grado cero de la escultura. En FET2, lo voy a leer cómo se escribe, FET con doble T, 12, FET 12, de 1963, la grasa se convierte en el alimento, por ejemplo, ¿no? Ahí la grasa es alimento. En la obra La Silla, de 1964, la grasa depositada sobre la plataforma del asiento de una silla se opone, en tanto que materia orgánica, a la forma construida y simbolizada, por añadidura, también a la función de excreción opuesta a la función de nutrición que simboliza la propia silla. Por último, otra opción, ¿no? La grasa opuesta a la silla figura... Perdón, a ver, por último, la grasa opuesta a la silla, ahí vamos, figura la oposición y la reconciliación de la naturaleza y la cultura, la excreción animal y la industria humana. Del mismo modo, el fieltro, ¿no? O sea, esto de que cada material, cada elemento, ¿no? Es constitutivo tanto de significante como de significados, dependiendo de cómo y de qué convenga en el momento. Recordemos que Boyce no trabaja con la verdad, sino que a partir de la verdad configura universos plásticos en verdad que determina verdaderos a partir del relato, ¿no? Esto es lo que implica la posibilidad de que nada es per se, digamos, sino es en relación a, ¿no? Bien, continúa diciendo entonces la Marce Bade. Del mismo modo, el fieltro está sujeto a múltiples desplazamientos de significado e inversiones de valor. Sin duda, Boyce lo utiliza más a menudo como sistema de protección, como aislador térmico, pero también lo emplea por su valor de indeterminación formal, cuyo interés ha señalado acertadamente Robert Morris o como simple pantalla, ¿no? O sea, Boyce lo utiliza el fieltro de todas estas maneras, ¿no? Incluso como lo utiliza Robert Morris, ¿no? El otro gran exponente en el momento del uso del fieltro, ¿no? Otro de los grandes artistas que usó el fieltro en torno a este tipo de objetos, ¿no? Mal denominados muchas veces, esculturas blandas o instalaciones blandas también, ¿no? Bueno, estoy tratando de hacer una traducción de los términos en inglés, ¿no? Pero, bueno, está muy bien, ¿no? Esta comparativa, porque también Boyce entra en eso, ¿no? Que eran, si bien Morris no hace específicamente eso, pero justamente se lo sistematizó a las obras con fieltro de Robert Morris, se la sistematizó dentro de una posición más estética que de cualquier otra, ¿no? Entonces, bueno, también con esto, lo que la Marcia de Bader nos dice es que Boyce, además de utilizar el fieltro, perdón, con todas estas intenciones, ¿no? Que son bastante profundas, podría decirse, ¿no? Sobre todo en esta especie de, en los años 80, ¿no? En esta época que se escribe esta biografía, ¿no? Que existía todavía esa muy fuerte dicotomía entre la cosa profunda y lo estético, ¿no? Entre la obra que buscaba el arte y la obra que buscaba la belleza por encima, ¿no? Y que, bueno, se hacía fácil, simple, ¿no? La obra fácil, simple versus la obra compleja, difícil, hermética, casi inaccesible para algunos pocos que se adentraban a estudiarla, etc. Un prejuicio, ¿no? De la época, muy, diría yo que, desarrollado sobre todo por la crítica, ¿no? Y aquí, bueno, está bueno, está muy bien, digamos, que nombre esto porque está nombrando dentro de ese prejuicio a Robert Morris y también dentro de ese prejuicio de lo que el propio Morris había sido preso, digamos, ¿no? Porque él no era su intención una obra en sí estética, ¿no? No es esa la intención. Ahora, no obstante, se lo va determinando así y así es como aquí se lo está comparando, ¿no? Se está diciendo... Bueno, Boyce, además de utilizar de manera profunda, investigativa, ¿no? Política, activista, el fieltro, también lo usa de manera estética, superficial, en torno a la belleza, ¿no? A la belleza más relativa a una especie de make-up, ¿no? Como de maquillaje, incluso, ¿no? Podría traducirse. Y ahí, ¿no? Esto de como simple pantalla, ¿no? Esta superficialidad que hoy entendemos más que nunca. Bien, continúa diciendo, tras haber, por tanto, desaparecido en el desacimiento del antiarte, Boyce, en 1961, puede acceder a la manifestación reconstituido en los elementos preliminares de una concepción nueva y global de la escultura, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Boyce está formado académicamente como escultor, ¿no? Ha logrado mixar eso con las otras posibilidades académicas, como la pintura, el dibujo, el grabado, y está logrando ahora, ¿no? Después de habitar el antiarte, ¿no? Está logrando poder acceder a esa manifestación, ¿no? Que no es ni más ni menos que su voz personal, ¿no? Su discurso personal de artista, digamos, su discurso individual propio. Y aparece, continúa diciendo la Marcia de Badell, en primer lugar, allí donde nadie se lo esperaba. Es nombrado, en efecto, profesor de escultura monumental en la Academia de Düsseldorf. Por estas fechas, ninguna exposición de envergadura había establecido su trabajo dentro de los sistemas del arte y su fama no rebasaba los círculos de vanguardia en Alemania, ¿no? O sea, era una artista bastante local todavía que no había hecho grandes cosas, ¿no? Esto, en términos de lo que nos está diciendo la Marcia de Badell. Este nombramiento, el de profesor, ¿no? En la Academia de Düsseldorf, ¿no? Que vale repetir esto, ¿no? Es nombrado como profesor de escultura monumental. Este nombramiento, vinculado, las más de las veces, con un reconocimiento prestigioso, ¿no? Era prestigioso trabajar como profesor en la Academia de Düsseldorf y, además, era prestigioso ser parte de la Academia en tal sentido, ¿no? Este nombramiento, entonces, vinculado, las más de las veces, con un reconocimiento prestigioso, tiene visos de escándalo. Boyce acepta el cargo de profesor como parte de su obra. En esos años, se ha de plasmar el concepto de escultura social al que volveremos más adelante y que constituirá un eje esencial del pensamiento posterior del artista, ¿no? Aquí nos da ya la pista de lo que va a hablar más adelante, ¿no? En torno a la escultura social en este libro, Bernardo Amarcevader. Además de este nuevo estatuto pedagógico a favor de sus vínculos con Maciunas y Nanjumpay, ¿no? Recorremos los fluxos, y del interés que suscita su actividad en los demás participantes, justamente, de fluxos, Boyce aparece en toda su dimensión y en su indiscutible originalidad asociado a los conciertos y a las acciones de este grupo. El grupo fluxos no es propiamente un grupo en el sentido de una vanguardia organizada y jerarquizada. Ninguna consigna, y menos aún ningún manifiesto, ha presidido jamás su elaboración ni el mantenimiento de una línea teórica general cualquiera. El grupo fluxos constituye una reagrupación de afinidades electivas en torno a un sentimiento compartido sobre la coincidencia del arte y de la vida. ¿No? Del arte igual vida, vida igual arte. Para estos artistas, para los fluxos, el arte y la obra no deberían ser privilegiados, así como un lenguaje no debería gozar de preeminencia respecto a otros. ¿No? Esto del mix y del remix. ¿No? O del remix. Esta recíproca adherencia del arte y la vida que lleva insensiblemente de lo monumental a lo irrisorio y a la inversa, sin jerarquía de intereses, constituye el aporte decisivo de John Cage en los años 50, aporte que será en cierto modo reactivado y complementado por las acciones del grupo fluxos. El carácter multimedia, teatral a veces y a menudo provocador de estas actividades, ha permitido al parecer de algunos la asimilación de fluxos a un neodadaísmo. A mi juicio, es un error, ya que el Dada militó a favor del antiarte, de la sin razón de un término y de su contrario, en un espíritu que pretendía ser la realización absoluta de la negación. No es tal la afirmación vitalista de fluxos, basada, al contrario, en los conceptos de experiencias, de acontecimientos y sobre todo del arte total. No me detengo en esto, ¿no?, porque es algo que ya hemos hablado y hemos desarrollado muy profundamente en la primera parte de este seminario a partir de la lectura del libro de la biografía escrita por Heiner Stakelhaus. Y acá aparte está muy claro lo que está diciendo Bernardo Amarceva de él, no, esto creo que sirve más de ese nexo entre una cosa que venía diciendo y lo que va a decir ya en adelante. Por eso no me voy a detener aquí. Más allá de la existencia individual, continúa diciendo Amarceva de él, de cada uno de los protagonistas del grupo fluxos, el espíritu o la mentalidad fluxos se expresa a través de acontecimientos colectivos, tales como conciertos, happenings o events, o events que reúnen a todas las categorías artísticas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Mix, ahí vuelve lo del mix y lo del remix, ¿no? del remix. Poesía, música, artes plásticas, danza, etcétera. ¿no? Polimorfo e inasible, fluxos es, continúa diciendo aquí el autor, en primer lugar, un tipo de comportamiento que privilegia lo efímero, lo transitorio, la energía vital, cierto misticismo, risueño, todo en el marco de una visión totalizadora y unificada del arte y de la vida, ¿no? Es decir, todos los medios todos aquellos modos en que se venía definiendo académicamente cada parte del arte más la vida, ¿no? Como una parte más, un elemento más, un material más, ¿no? para hacer arte. Continúa diciendo la Marché Badelle, en su trabajo solitario anterior a su adhesión a las actividades de fluxos, Boyce, por razones absolutamente personales, es decir, la identificación de su arte con su biografía, se había aproximado al elemento esencial del espíritu fluxos, pero por representaciones parciales, fragmentadas, carentes realmente de discernible continuidad. Fluxos, a la par que lo confirma en sus intuiciones, le proporciona a Boyce el concepto capital de acontecimiento, a partir del cual Boyce puede establecer un sentido en la continuidad de una relación entre las diferentes representaciones o los diferentes objetos que manipula durante esos acontecimientos, durante el acontecimiento. Estos objetos que pueden con frecuencia cobrar la magnitud de un entorno que están dotados durante el espectáculo de una intención de representación, asumen el valor de un símbolo que conservan posteriormente como valor denotativo. La función catártica de la acción en Boyce está totalmente encaminada hacia el propio artista. La acción es pública, pero el artista ha declarado varias veces que dicha acción no se destina tanto a los espectadores como a la función misma de promover un sentido transversal a la situación global dentro de la cual Boyce se manifiesta. Si bien no participa por ejemplo en el festival Fluxus de Wiesbaden en septiembre de 1962 en esta época Boyce compone en pero no obstante su primera composición Fluxus que se llama el piano de tierra un proyecto digamos que nunca fue realizado realmente. El proyecto se descompone en tres ideas cabe aquí subrayar que así es como lo define así es como nos lo cuenta la Marceval él dice según la traducción veríamos a ver qué dijo originalmente pero supongo que debe haber dicho algo bastante parecido a esto el proyecto se descompone en tres ideas piano de tierra una recordar recortar perdón en la tierra la forma de piano un piano recortado en la tierra una forma de piano hecho hecha de tierra el segundo derramar tierra sobre un piano y el tercero esculpir un piano de tierra continúa diciendo la Marceval al año siguiente en 1963 en colaboración con sus alumnos Boyce organiza un seminario titulado Festum Fluxorum Fluxus y con este motivo representa dos obras participa allí con dos obras dos puntos composición para dos músicos y la otra obra es Sinfonía Siberiana 1 o sea la primera parte digamos entonces organiza Boyce en el año 63 con sus alumnos este festival Festum Fluxorum Fluxus y allí presenta estas dos obras una composición para dos músicos y la otra Sinfonía Siberiana primera parte a esto lo presenta durante dos veladas consecutivas o sea lo hace dos días dos días seguidos la Sinfonía Siberiana primera manifestación pública de cierta envergadura de este proyecto presenta ya las características esenciales de las célebres acciones posteriores que son relativas a esto que se llama de esta manera que se sigue llamando de esta manera luego Sinfonía Siberiana la acción comienza dice Bernardo Macevadel con una composición musical de Boyce seguida por la interpretación de una pieza de Satie alrededor del piano se han colocado montículos de tierra de la pizarra colocada detrás del piano cuelga una liebre muerta en cada montículo de tierra Boyce planta una rama luego conecta el piano con la liebre mediante un alambre que pasa por encima de cada rama finalmente hace una incisión en la liebre para extraerle el corazón la acción termina con algunos escritos en la pizarra termina con Boyce escribiendo en la pizarra esta primera acción fluxus de una gran simplicidad pone ya en escena el elemento fundamental del registro simbólico del artista a través de una serie importante de oposiciones que sitúan a Boyce en la intersección de las fuerzas y de los significados que elabora la liebre por ejemplo no sólo representa el ciclo que va del nacimiento a la muerte sino también el movimiento confinada en la tierra representa además la forma en la materia perdón y la oposición del calor y del frío de lo móvil y de lo inanimado el piano no sólo representa la forma contenida en sí misma sino también la técnica y la cultura la multiplicidad en la identidad opuesto a la liebre a la que está conectado por Boyce ¿no? todo esto simboliza el concepto global de cultura reconciliado con el orden de la naturaleza una una simbolización ¿no? o sea todo esto simboliza el concepto global de cultura reconciliado con el orden de la naturaleza el descubrimiento del movimiento real de la movilidad inherente a la acción ofrece un nuevo soporte a Boyce en la elaboración de su obra como proceso en esta época propone el concepto genérico de su trabajo con el término vehicle art y la rueda se convierte en el símbolo de su actividad transformadora movimiento transformación desplazamiento en la identidad permanente del círculo que forma la rueda no es un azar que al formular el inventario general de su obra en 15 cuadros Boyce dé a esta composición el título de Is Is About A Bicycle esforzándose en presentar el cycle el ciclo es decir el vehículo con el cual ha recorrido la representación de su actividad bueno voy a volver a leer este último párrafo porque me parece que es importante para poder también nexar con lo próximo y porque acá la marceva de él evidentemente está poniendo un acento fuerte acá está determinando algo fuerte lo está haciendo desde un lugar académico pero está posibilitando cierto goce transversal de la problemática dice vuelvo a leer el descubrimiento del movimiento real de la movilidad inherente a la acción ofrece un nuevo soporte a Boyce en la elaboración de su obra como proceso en esta época propone el concepto genérico de su trabajo con el término vehicle art y la rueda se convierte en el símbolo de su actividad transformadora movimiento transformación desplazamiento en la identidad permanente del círculo que forma la rueda no es un azar que al formular el inventario general de su obra en 15 cuadros Boyce de a esta composición el título de Is It About a Bicycle esforzándose en presentar el cycle el ciclo es decir el vehículo con el cual ha recorrido la representación de su actividad es importante ¿no? aquí notar por supuesto esta esta genérica que podemos entender a partir de de la noción de la bicicleta en en Duchamp ¿no? o sea la rueda en Duchamp es una rueda quieta que se mueve en sí misma una tautología si se quiere ¿no? estético pragmática de una voluntad justamente de ser problemática y no sistema ¿no? el readymade activado que que pone ¿no? de alguna forma a circular sobre sí mismo una idea de manera tautológica ¿no? Boyce se quiere salir de eso y Boyce está buscando en esto ¿no? una nueva noción del ciclo entiende que la modernidad que a él le interesa que es la del gabaísmo por ejemplo ¿no? a partir de ciertas cosas que hace sin en apariencia tener una noción clara ¿no? de algunos conceptos que luego siente lo identifican del fluxus ¿no? que hace pie supuestamente en el dada pero bien aquí la marce va de la clara cuáles son las grandes diferencias que no permiten realmente digamos asegurar eso ¿no? no queda tampoco nunca tan claro pero bueno supongamos que vamos a tomar lo que la marce de Adel dice ¿no? bueno Boyce está buscando ¿no? previamente a fluxus y ya en fluxus esta situación de poner a andar las cosas ¿no? Duchamp ha puesto las cosas sobre los rieles donde se pueden mover pero no ha podido moverlas ¿no? no las pudo poner a andar pero si tiene la gran voluntad y de hecho se le concede ¿no? digamos el gran honor de haber sido quien puso ciertas cosas dentro del arte moderno sobre ciertos rieles que iban a posibilitar luego en el arte postmoderno un pasaje ¿no? de la modernidad a la contemporaneidad al arte de los años 90 de una manera que eso abrió finalmente un parámetro que la academia seguía tratando de restringir y en eso bueno se sobreentiende ¿no? en términos de la crítica seguía tratando de controlar para sí cuando el arte no había sido nunca realmente académico ¿no? sino que había en un periodo de una época premoderna sido conveniente que haya determinado la academia la existencia del arte pero eso ya no era conveniente Duján trata de sacarlo de ahí lo pone en otro carril pero no lo puede hacer andar ¿no? no lo puede mover no puede generar el movimiento solo queda en sí mismo ¿no? este estadio soltero de la obra ¿no? del cual habla Duján ¿no? este estadio soltero del proyecto moderno de Duján ¿no? que no encuentra nunca forma de ponerse a circular más allá del gesto mismo de la rueda que gira en sí misma quieta ¿no? Boyce pone a andar esto ¿no? Boyce se afana en ponerlo a andar y desde el primer momento lo pone a andar ¿no? esta pregunta que él hace ¿no? Is it about a bicycle? es una pregunta que está formulando en torno a esto de los ciclos que van a ser fundamentales en torno en relación mejor dicho perdón a lo que a lo que sigue ¿no? después de estos primeros años 60 este inicio de la década de 60 bueno lo vamos a ver ya en el próximo capítulo dejamos hasta acá el próximo capítulo lleva un título más que interesante diría yo porque si hay algo que siempre llama mucho la atención en Boyce es esa noción que se tiene de Boyce como medium o por ejemplo como chamán ¿no? y el próximo capítulo lleva por título específicamente el chamán así que veremos a ver qué nos cuenta acerca de todo esto la marcha de él y cómo lleva esto que viene planteando hasta el lugar de esto que nos va a contar en relación al chamán bien lo dejamos entonces hasta aquí y ya continuamos en el próximo audio lo dejamos